Hola Ciclics, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues el día de hoy, lamentablemente, tuvimos que desmontar el acuario de 320 litros de cíclios africanos debido a que presentó una fuga en la parte trasera del acuario. Ahorita ya trasladamos los cíclios africanos a un acuario de 150 litros y pues les voy a enseñar todo el proceso de cómo regresan al acuario, de cómo se sella el acuario, de cómo se limpia el acuario y demás. Así que si esto les interesa, quédense hasta el final del video. ¡Comenzamos! Bueno Ciclics, pues ahorita les voy a estar mostrando dónde están los cíclios africanos, pero por el momento quiero que vean. Apenas se le había hecho su cambio parcial de agua el jueves, hoy es día sábado y relativamente estaba cristalina el agua del acuario, estaba en perfectas condiciones, cambio del 40% común. Pero ahorita que se desmonta el acuario es donde nos damos cuenta que realmente existen muchísimos residuos de heces pecales de nuestros peces. Así que pues miren todo el desecho, ahorita ya estamos por acá reconectando la grava. Estamos sacando con una red todas las piedras y pues como pueden ver está totalmente asquerosa, llena de heces pecales de los cíclios africanos. Y bueno pues ahorita lo que vamos a hacer será sacar todas las piedras para empezar y vamos a proceder a limpiar el acuario, ahorita regresamos y les enseño cómo debemos de limpiar un acuario. Bueno amigos pues ahorita lo que estamos realizando es el limpiado de los vidrios por dentro, como pueden ver lo estamos haciendo con una franela en este caso debido a que se pueden rayar nuestros vidrios y es muy importante que no se rayen por estética más que nada. En este caso prefiero usar una tela a estar usando una lija que podría rayar nuestros vidrios o estar usando un cepillo de cerdas duras, aunque fueran suaves no terminan rayando los vidrios. Así que si van a limpiar los vidrios de su acuario cuando lo lleguen a vaciar, con una tela, mucho mejor. Bueno amigos pues ahora lo que vamos a proceder es a quitar todo el sarro que tiene el aluminio de nuestro acuario, todo el marco se llena de sarro, de hecho por aquí también tiene alga. Entonces con una lija de agua voy a proceder a quitarle todo el sarro hasta que quede bien limpio. Y pues bueno eso es lo que sigue para limpiar los zapatos. Bueno ciclics pues ya han pasado varios días, aquí tenemos a los cíclidos africanos, como pueden ver todos están en buenas condiciones, los tenemos en un acuario provisional con algo de rocas, tenemos ahí su filtro, tenemos su cascada, este es un acuario de 150 litros, el cual yo ocupaba antes, pero pues ahorita fue simplemente ocupado porque fue una emergencia, igual por ahí tenemos más rocas, tenemos la bomba de oxigenación y demás. Y bueno pues aquí es donde han estado viviendo un aproximado de 5 o 6 días, creo que ya son 6 días, para todos aquellos que no lo recuerdan pues yo ya no estoy viviendo aquí, entonces este, pues vine prácticamente ahora sí que a trasladarlos a su acuario principal, y pues ahorita les voy a mostrar el acuario de 320, como ha quedado después de todo. Por acá tenemos el acuario de 320 litros amigos, ya se está llenando, está pasando por el proceso de, pues la revisada, vamos a ver si no sigue teniendo fuga, como pueden ver todo eso que ven ahí es silicón negro, con eso fue sellado el acuario y pues al parecer no está teniendo fuga, ahorita voy a probar bien el acuario, que ya no tenga fuga, también el acuario fue trasladado a otra localización dentro de la casa, ya no lo tenemos en el mismo lado, de hecho donde están ahorita los ciclios africanos es donde teníamos el acuario de 320, pero pues ahorita ya lo tenemos en otro lado. Y bueno pues ahorita que veamos que ya no tiene fuga ni nada, vamos a estar trasladando los ciclios africanos aquí al de 320, y claro, muy importante para todos aquellos que no saben, pues no solo podemos llenar este acuario y trasladarlos, ya que este acuario no tiene agua ciclada, no tiene la cantidad suficiente de bacteria como para poder albergar vida dentro del acuario, entonces todo el agua que tenemos en el acuario ahorita con los ciclios africanos va a ser trasladada pues a este acuario de 320, el otro acuario es de 150 litros, entonces aproximadamente se va a llenar mitad y mitad, y esto no es riesgoso porque simplemente es lo que se llega a hacer en los cambios parciales de agua, la mayoría de las veces los hago el 50% una vez a la semana, debido a que son peces que realmente generan mucho desecho, entonces esto es como si estuvieran pasando por el proceso del, ¿cómo se llama? del mantenimiento, entonces nada de que preocuparse, nada de que no amigo lo estás metiendo en un acuario con agua que no está ciclada, o sea nada de eso, es totalmente normal, es agua de la llave, agua con parámetros altos como lo requieren los ciclios africanos, lo único que ahorita aplicamos es acondicionador para que las cloraminas y demás se eliminen de esta agua, y bueno pues ahorita voy a revisar bien el acuario y les voy a mostrar cómo es que trasladamos los ciclios africanos a su acuario de 320 litros, bueno ciclios pues ya llenamos aproximadamente al 50% el acuario, y el otro 50% va a ser el agua ciclada, les digo no hay problema porque realmente lo que importa el corazón del acuario, es el filtro biológico y el filtro biológico está retacado de bacterias, es el filtro que siempre se ha usado, siguió en funcionamiento, entonces ahorita pues simplemente se van a continuar llenando el acuario, y pues ya tenemos aquí nuevas lámparas, le coloqué dos nuevas lámparas, son de ferretería, aquí por lo regular no coloco como tal lámpara para acuario, ya tenemos aquí la tapa, ya saben es una tapa de vidrio, por ahí no le alcancé a quitar todo el sarro, la neta ya tenía muchísimo sarro, para que les miento, entonces pues ya quedó todo conectado, por aquí es donde nosotros prendemos el acuario, aquí tengo mi interruptor, un cableado, y así es como se ve ahorita el acuario, ya nada más lo que falta por llenar, pues se va a llenar con el agua del acuario de 150 litros, y aquí ya tenemos lista la grava, para todos aquellos que me han preguntado que qué tipo de grava y es así, pues sinceramente es una grava de color negro artificial, no es una grava especial, ni nada por el estilo, simplemente es grava de color negro artificial, pero eso sí, de buena calidad, la compré justo ahí en el mercado Robles Domínguez, en la Ciudad de México, ubicado en la raza, para todos aquellos que quieran ir a visitar, pues tienen muy buena calidad, de productos, de peces y demás, no es tan grande como un mercado de peces, michuca o morelos, pero tienen muy buena calidad, y aquí es donde me armé mis piedras, también me armé el acuario, el mueble y demás, y bueno pues ahorita les voy a estar mostrando un pequeño clip, de cómo introduzco primero las piedras, así en toda la superficie, y ya luego vamos a estar trayendo para acá el acuario de 150 litros, para pasar con el sifón agua del de 150 litros al de 320 litros, entonces ahorita nos vemos, bueno antes de comenzar a llenar con grava el acuario, se me olvidó comentarles, por mientras vamos a aplicar el acondicionador Penta BioCare, para que toda esta agua pues empiece a eliminar las cloraminas y así, es un acondicionador de acción instantánea, esto quiere decir que así como lo introducimos, va a empezar a hacer su función, y pues aproximadamente se va a quedar ahí este, pues dentro del agua como unos 20-25 minutos, antes de introducir la otra, que es lo que me voy a tardar aproximadamente, pues metiendo todas las rocas aquí en el acuario, así que bueno ahorita vamos a aplicar Penta BioCare, aproximadamente se agrega una gota por cada dos litros, eso es lo que nos indica por aquí, al Penta BioCare, espero pueda enfocar y lo puedan ver bien, por ahí dice más o menos cuánto las cantidades, es un acondicionador barato, y la neta que siempre me ha funcionado, entonces voy a aplicar Penta BioCare, aproximadamente son 150 litros, entonces voy a aplicar unas 75 gotas, y la verdad es que este bote da para muchísimas gotas, así que ahorita aplicaré Penta BioCare, y pues lo que sigue será comenzar con el rellenado de la parte profunda del acuario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Ciclix, pues una vez que ya tenemos la grava en el acuario, ya tenemos el acuario llenado a la mitad, yo creo que lo que vamos a proceder a hacer es, meter la decoración rocosa de una vez, y ya luego vamos a poder empezar a llenar la otra mitad del acuario, con agua del acuario de ciclos africanos, y vamos a empezar a trasladar a nuestros ciclos africanos, y concluir con este proceso de el cambio de un acuario al otro. Bueno Ciclix, pues ya terminamos aquí de acomodar, ya quedaron acomodadas toda la decoración rocosa, por ahí pudimos ver todavía como tienen algo de oxígeno, ¡Pues sí güey, no mames! Las piedras todavía por ahí están sacando un poco de oxígeno, y pues aquí tenemos de este lado ya listo el acuario de 150 litros, para que traslademos esa agua a este de 320, y pues ya los ciclos africanos están preparados, están listos para regresar a su hogar. Por el momento, no sé si voy a dejar así el fondo que es la pared amarilla, o lo voy a cambiar por un póster, por así decirlo. Por ahí tenía el de la decoración rocosa, pero ya lo utilicé alguna vez, me gustó y pues me gustaría utilizar uno diferente. La parte trasera de ese es como de un acuario plantado, creo que no combinan muchísimo, pero igual y si se ve bien pues se lo voy a estar dejando, pero por el momento les voy a mostrar cómo es, cómo vamos a pasar el agua de este acuario a este acuario. Así que bueno amigos, esto es lo que sí. Bueno amigos, pues ya tengo aquí el sifón, y con el sifón voy a estar pasando agua de este acuario a este acuario, simplemente vamos a estar metiendo de este lado el sifón, y vamos a succionar fuertemente para que por gravedad vaya a caer de este lado, de este acuario. Y bueno pues vamos a comenzar. Ahí está, sí pasó, sí pasó por gravedad, como pueden ver ahí está cayendo agua, no es mucha, debido a que este, pues este acuario está casi casi al mismo nivel, casi el agua de este acuario está al nivel de este, por eso es que no jala con tanta fuerza el sifón, de no ser así, si este estuviera mucho más alto, pues estaría jalando a su máxima potencia, pero pues no hay de otra, por el momento creo que es lo más viable, no me gustaría estar sacando agua de este acuario con una cubeta a este, una porque me voy a cansar, la verdad sí es mucho, son 150 litros, y es bastante cansado. No, no, este es tu ídolo, el mío no, el mío ya no. Y otra, porque sería un revolvedero de agua, entonces prefiero que mejor esté cayendo por ahí en una esquinita, que se esté llenando poco a poco, y ya lo último que quede, que yo ya no pueda, ¿cómo les diré? Que más bien el sifón ya no esté jalando la suficiente agua, ya es cuando yo sí voy a meter ahí una cubeta o algo, para poder estar trasladando el agua de este acuario a este acá. Y por lo mientras, pues ahí se va a quedar aproximadamente unos 25 o 30 minutos. Y bueno, pues importante, ¿no? En este acuario estaba funcionando el calentador, apagar el calentador unos 20 minutos antes, desde hace rato ya tengo este acuario aquí, listo para que se empezara a pasar el agua de este acuario a este. De no ser así, el calentador podría explotar por un choque térmico. De igual manera, desconectar el filtro de cascada, si no, se puede quemar nuestro motor. Así que, importante, desconectar todo unos 20 minutos antes, antes de empezar a trasladar agua al otro acuario. Y bueno, pues ahí vamos a dejarlo, y ya les voy a estar mostrando cuando se haya acabado, el agua de este acuario, y ya esté en este acuario. Ya vamos a empezar a trasladar, cuando esté por aquí más o menos el agua, a los peces, al otro acuario. Así que ahorita nos vemos. Los ciclics, pues como pueden ver, ya un poquito más del 50% del acuario de 150 litros, ya no tiene agua. Y el acuario de 320, ya está un poco más de 3 cuartos de su capacidad. Ahorita lo que voy a proceder a hacer, es sacar a los ciclos africanos, para el acuario de 320, y también el calentador, lo voy a pasar al acuario de 320, para que en unos 20 minutos, ya lo pueda prender. Recuerden, si ocurre choque térmico, va a explotar su calentador, por eso es importante llevarlo a esta, porque la temperatura de este acuario, no es igual a la de este. Entonces tiene que igualar temperatura, y luego poco a poco, empezará a subir la temperatura, en el acuario de acá. Aunque la verdad, es que en el acuario de acá, tiene una temperatura de 24 grados centígrados, 25 grados centígrados aproximadamente, y el de aquí lo tenía en 27, 28, entonces no varía tanto, y los peces no sufrirán tanto el cambio. Ahorita lo que voy a hacer, es trasladar uno, para que vean cómo es que lo hago. Bueno pues, lo primero será sacar nuestra red, y una vez que ya tengamos nuestra red lista, pues vamos a proceder, a sacar uno de los cíclidos africanos, para poder llevarlo a su acuario, pues al antiguo, al de 320, al original. Y bueno pues aquí tenemos muchísimos, por aquí rápido, voy a cachar alguno, por ahí ya cachamos dos, creo que son dos joyas rojas, sí, esta es joya roja, y una 6, y bueno pues vamos a llevarlos, de este lado, rápido, para que no sufran tanto los peces, aquí van, y pues son los primeros integrantes, en regresar al acuario, de 320 litros, espero que lo hayan podido ver, por ahí ya están nadando, ya se les puede ver, muy apagado el color del joya, ese joya es totalmente rojo, pero pues, por el momento está apagado, están regresando a su acuario de antiguo, y pues, se les ve bastante bien, así que ahorita voy a proceder, a hacer todo eso, y cuando termine, les voy a mostrar, como es que, este, ya está todo, casi, casi todo listo, el acuario de 320. Bueno, ciclix, pues hasta aquí, ya llegamos al final, como pueden ver, ya tenemos todo el acuario, en perfectas condiciones, ya lo llenamos, con el agua del acuario, de 150 litros, los ciclos africanos, han vuelto a su acuario, natural, y como pueden ver, están totalmente felices, se les ve bien activitos, a los peces, ninguno se fue al fondo, ninguno se sintió mal, en el traslado, de un acuario al otro, todo bastante bien, tenemos la decoración rocosa, en su lugar, ya tenemos listo, el calentador, para que comience a funcionar, también ya tenemos listo, el filtro de cascada, solo para que comience a funcionar, y pues, en general, todo ya está listo, ¿qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? menos el fondo, el fondo lo voy a dejar, para el próximo video, para que ustedes no se lo pierdan, a eso se le llama estrategia, el próximo video, va a ser resumen mensual, en el cual les voy a estar mostrando, mi acuario de ciclos africanos, les voy a contar todo acerca de él, y también les voy a estar hablando, de mi acuario plantado, de 40 litros, la verdad está chulísimo, va muy muy bien ese acuario, y sé que les va a encantar, y bueno pues, he decidido traerles este video, en esta ocasión, para que ustedes vean, que la acuario filia, no todo es color de rosa, también existen altas y bajas, en este caso, a mí me tocó, una fuga en mi acuario, y bueno pues, les traje todo el proceso, todo lo que se realizó, para que vean, que no es nada difícil, no es nada, de lo que debamos preocuparnos, hay que tomarlo con calma, y en esta ocasión, pues les traje el video, para que si ustedes llegan, a tener una fuga en su acuario, ya sepan, qué es lo que deben de hacer, y no alarmarse, todos los peces, están en perfectas condiciones, ni uno solo ha muerto, y esto es un indicador, o un gran indicador, de que todo ha resultado, bastante bien, de que este método que empleé, fue bastante bueno, y exitoso, y bueno pues, ya una vez más, los ciclos africanos, disfrutando de su acuario, de 320 litros, y yo también, debido a que en el acuario, de 150 litros, estaban súper apretados, y a la vista, la verdad, se veía horrible, increíble, entonces, este, una vez más, ya está todo listo, aquí en el acuario de ciclos africanos, espero, que les haya gustado el video, que les haya servido, los invito a dejar un buen like, si es que el contenido, les ha gustado, igual para todos aquellos, que aún no están suscritos, si es la primera vez, que ven uno de mis videos, los invito aquí abajito, a suscribirse, es totalmente gratis, y por todo esto, ustedes van a poder ver, muchos videos de acuariofilia, van a poder aprender, y van a disfrutarlo, yo lo sé, y bueno, si ya te decidiste a suscribirte al canal, pues te invito a activar la campanita de notificaciones, para que YouTube te notifique, cuando yo suba un próximo video, y tú, no te lo pierdas, y bueno, pues, nada más que recordarte, que mi nombre es Irvin Alexis, del canal Aquarium of Cyclics, y nos vemos en el próximo video, gracias. 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 Gracias por ver el video.